Sepúlveda, golazo Dios mío, golazo, goooooool Tapo de provincia en 11 del primer tiempo ¿Se puede ser figura transcurrido 10, 11 minutos del partido? Si se puede, y lo está demostrando este muchacho Lo está demostrando porque él abrió también el camino para el primer gol Y ahora con una serenidad extrema, con un carácter extremo Y con una técnica ni hablar, con lo cual la pelota